... Contento de acompañar a la Fundación y de homenajear a la doctora Suzuki que ha sido una persona destacada por su tarea, por los demás por los que más sufren en San Miguel y por supuesto que el gusto de poder estar con estos chicos tomarle la promesa de bandera como ayer se lo hizo el resto de San Miguel y disfrutando y acompañando la verdad que valorando todo lo que hizo Elizabeth Calvo por San Miguel, por su gente, por aquellos que más sufren Intendente, su gestión podría decir que ya se está identificando fuertemente con lo que es la educación y el valor de los más desprotegidos y de los más niños Bueno, yo creo que en la Argentina hoy tenemos que sacar una foto entender cuáles son los problemas actuales definirlos, buscar las soluciones y ponernos a trabajar sobre ellas y sin duda el problema más grave que tiene la Argentina hoy es que de cada chico que entra al colegio de cada dos chicos que entran al colegio uno no termina 50% de los chicos que tienen 17 años no son libres porque no terminan el colegio y esto los va a condicionar en el mundo del mañana los va a condicionar a no ser libres nosotros tenemos que resolver esto y además es una forma de empezar a pensar en el largo plazo creo que la política y la sociedad argentina deben empezar a resolver las cosas que tienen que ver con su futuro y dejar de lado las peleas que tienen que ver con su pasado